Diputado Guillermo Carnaghi, del Frente de Todos, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Primero quiero reivindicar la tarea del Presidente de la Comisión de Presupuestos, Carlos Heller, ante el agravio recibido por un diputado, tarea que ha sido reivindicada a lo largo de dos semanas de debate por diputados y diputadas de todas las bancadas. Este diputado que nos tiene acostumbrados, viene cinco minutos, larga su veneno, larga su odio y se retira de la banca, creo que ha generado una chicana berreta y de mal gusto hacia el Presidente de la Comisión de Presupuestos que no la merece. Vamos al tema del presupuesto. Cuando se discute del presupuesto se plantea futuro, se plantea lo que se va a hacer a futuro en cualquier gestión, ya sea local, provincial o nacional. Es razonable que existan dudas sobre algunos sectores, sobre todo de la oposición, sobre lo que se va a hacer. Por eso quiero referirme a lo que se está haciendo y lo que se hizo durante este año en Neuquén, más allá que no se contó con presupuesto a nivel nacional. En Neuquén hay 118 obras concluidas y en ejecución durante este año, en los 16 departamentos de la provincia, con una inversión de 29.000 millones de pesos. Redes de agua potable, excloacas, plantas de tratamiento en Loncopue, Villa Langostura, Andacoyo, Huinganco, el Huecusa, Pala y Neuquén Capital. Hospital Ramón Carrillo en San Martín de los Andes, hospital en Rincón de los Sauces, el inicio del hospital norpatagónico, terminación de la autovía entre Neuquén y Arroyito, ampliación del paseo de la costa y el inicio del gasoducto Néstor Kirchner. Todas estas obras que se hicieron este año. También quiero mencionar el impacto que tuvo en Neuquén el previaje. Más de 320.000 personas lo usaron y dejaron un impacto en la provincia de 6.400 millones de pesos. Este impulso a la actividad turística y la producción energética, donde tiene un rol muy importante Aerolíneas Argentinas y YPF. Aerolíneas, como un sostén fundamental del dinamismo económico en la provincia, con vuelos y conexiones internas, sin pasar por Buenos Aires, llega a 38 ciudades del país, de las cuales en 21 es la única aerolínea que opera. En 2022 sumó 7 rutas internacionales desde la provincia de Neuquén. YPF, que es la empresa líder de la cuenca neuquina, y sin su recuperación durante el gobierno y la decisión de Cristina Fernández de Kirchner del 2012, no sería posible esta realidad de la explotación de récord en explotación de gas y petróleo en la provincia de Neuquén, sumado hoy esto al plan gas. Nombro esto porque en estos momentos, paradójicamente por distintos medios de comunicación, fundamentalmente del expresidente y otros voceros de la oposición, repiten la necesidad de volver a privatizarlas. Claramente esto para la provincia de Neuquén sería un gran perjuicio porque son los pilares fundamentales de estas actividades que estamos teniendo en la provincia, esto es petróleo, gas y el turismo. Además con lo que significa esto para los trabajadores de estas empresas. Hoy Macri prometió despidos masivos en el Estado, eso está en los titulares, en todos los diarios. El aumento de las regalías es lo que da la posibilidad de hoy la provincia de Neuquén tener una situación holgada desde lo económico, desde lo financiero, que obviamente no se está traduciendo en mejores condiciones de vida para la gente de Neuquén, siendo Neuquén la provincia con mayor índice de desocupación y pobreza en toda la Patagonia. Y desde lo que menciono que se hizo en la provincia de Neuquén, quiero mencionar y destacar lo que está proyectado en el presupuesto que estamos discutiendo. La construcción del sistema de agua potable en la localidad de Junín, 344 millones. La construcción de espacios de primera infancia y centros territoriales de género en distintos puntos de la provincia. Más de 4.400 millones de inversiones en políticas alimentarias. La obra de ciclovía entre San Martín de los Andes y Catrite, Parque Nacional Larín, 152 millones. Obras viales en rutas nacionales por más de 1.600 millones. Infraestructura para el saneamiento, agua y clacas por más de 900 millones. También en planillas anexas se incorporaron 7.200 millones para la PIAP, que fue ahora acá criticado por falta de presupuesto. Lo que vemos entonces desde la provincia de Neuquén es un esquema de inversión con sentido federal que llega a todo el territorio de las principales ciudades a los pueblos más alejados. Que tiene un fuerte sentido de inclusión social con obras de provisión de servicios básicos y de apoyo a la llegada de servicios estatales a las poblaciones más vulnerables. Y apunta al desarrollo económico con la estructura necesaria para el sostenimiento y crecimiento del país y de la provincia. Entiendo por esto que están dadas las condiciones para que el presupuesto 2023 tenga un acompañamiento amplio y que el año que viene el Poder Ejecutiva pueda contar con esta herramienta fundamental para su funcionamiento. Gracias, Presidente. Gracias a usted, Diputado. Gracias.